Ya está acá la séptima temporada de The Película, tu atajo directo hacia el mundo del cine. Analizamos las últimas noticias desde Hollywood, la capital del cine. Con los estrenos más importantes a nivel internacional. Les traemos todo el mundo de los cómics y los coleccionables directamente desde Estados Unidos. Los teletransportamos al universo de los superhéroes con lo último de Marvel y DC Comics. Salimos a buscar la opinión que más nos interesa, la tuya. Les preguntamos a las estrellas lo que siempre necesites saber. Hablamos con los protagonistas de los films rioplatenses más importantes. Y te ponemos al día con lo mejor para ver legalmente en tu casa. The Película, el programa que te trae el cine a tu casa para que salgas a verlo. La Película, el programa que te trae el cine a tu casa para que salgas a verlo. El programa que te trae el cine a tu casa para salir al canal.